Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder conseguir tu link de Paypal para que recibas pagos, así que pues vamos por ello. Bien, antes que nada es necesario que hayas creado tu cuenta de Paypal y una vez ya lo has creado, vamos a irnos a la siguiente opción. Vamos a seleccionar Paypal.me. Esta opción nos va a ayudar a crear nuestro propio link para recibir pagos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear perfil de Paypal.me. Vamos a darle click y vamos a ponerle que ahorita no queremos agregar. Entonces, aquí es lo importante. Vamos a seleccionar un link vamos a poner el nombre de nuestra cuenta o podemos poner cualquier otra cosa. En este caso voy a poner por ejemplo Sam 0102. Entonces, vamos a ver si está disponible y si no está disponible vamos a poner alguno que nos esté marcando aquí. Entonces, una vez que está así vamos a darle click en siguiente y vamos a ponerle a revisar su perfil. Vamos a ver que nuestro link sea el que hemos puesto. Vamos a ponerle click en acepto mi nombre y vamos a aceptar y crear. Una vez que ya hayamos creado nuestro perfil, ahora está listo para poder recibir los pagos con nuestro link. Entonces, simplemente vamos a poderlo compartir con las personas que nosotros deseamos recibir el pago y así sería mucho más fácil para que los puedan mandar. Y bueno chicos, ahora sí vamos al inicio. Vamos a irnos a inicio y lo mismo vamos a darle click en Paypal.me. Vamos a esperar que cargue y listo. Dice que ya tenemos nuestro link. Entonces, simplemente vamos a copiar el link y copiarlo y mandarlo. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan mi ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!